¿Qué es el tanque de almacenamiento de agua caliente? Lo que hacemos es construir un prototipo de un termotanque que está compuesto por dos elementos principales, lo que es el tanque de almacenamiento de agua, donde se almacena el agua caliente. El mismo tanque está todo recubierto por materiales reciclados. En este caso se recubre todo el tanque por tetabricks, por colchones reciclados y por toda una tela de recubrimiento que genera la impermeabilidad del tanque. Y por el otro lado, la otra parte principal del termotanque son los que denominamos nosotros colectores solares, donde el 50% de esos colectores solares está formado por materiales reciclados. Utilizamos botellas PET, botellas plásticas, utilizamos latas, también tetabricks, donde cada uno de esos materiales tiene una función específica. En el caso de las latas, lo que nosotros hacemos es pintar esas latas de negro para poder captar mejor la radiación solar y de esa manera esas latas están sostenidas en lo que es un caño de polipropileno por donde circula el agua y al estar en contacto con estas latas se calientan y de esa manera va calentando el caño por donde circula el agua y de esa manera el agua. Por fuera, de manera externa, se recubren con botellas de litro y medio y dos litros y cuarto para generar un efecto invernadero y así aumentar más lo que es el nivel de calor dentro de los colectores solares. Y por otro lado, los materiales que utilizamos como aislantes son tiras de tetrabrick y de tergopor que van también unidas a las latas y a los colectores y de esa manera generamos entonces no solo la captación del calor sino también logramos que se aíslen todos esos colectores. Instalamos el termotanque siempre apuntando hacia el norte, que es lo necesario, con un ángulo de 45 grados para poder captar la mayor energía solar posible. De esta manera con este proyecto lo que nosotros generamos es un triple impacto porque podemos tener agua caliente utilizando la energía del sol. De esa manera podemos llegar a espacios donde es muy difícil el acceso a una red de gas natural. También utilizamos el 50% de los materiales que son reciclados, por lo tanto estamos evitando el gran problema de la contaminación a través de estos materiales. Y el tercer impacto es que utilizamos una energía asequible y no contaminante que es la energía del sol. De esta manera reducimos al máximo los gases de efecto invernadero y la huella de carbono.